increíble lo que ha pasado en el estadio santiago bernabéu el día de hoy mientras se jugaba el partido por la champions league real madrid versus manchester city captaron al padre de erling haaland insultándose con aficionados del madrid en el santiago bernabéu simplemente una completa locura lo que ha pasado esta noche mientras erling haaland no la pasaba nada bien con rudiger y david alaba se podía ver al padre del noruego insultándose y peleándose con los aficionados del real madrid simplemente una locura lo que ha pasado esta noche con el padre de erling haaland mientras se jugaba el partido de la champions league incluso también se puede apreciar cómo llega en un determinado momento la seguridad del estadio y se llevan al padre de erling haaland después de estar peleando y insultándose con los aficionados del real madrid